... Buenas noches, El Faro de Alejandría. ¿Han caído ustedes alguna vez en estado de éxtasis? Pues si no lo han hecho, y lo que voy a decir ahora es una opinión estrictamente personal, fruto de experiencias estrictamente personales, y por ello discutibles e intransferibles, no saben ustedes lo que es la felicidad absoluta, el arrobo, la plenitud, el inmenso gozo de saber o de creer saber cómo funciona el universo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué hemos nacido? ¿Qué significa y a dónde conduce la muerte? En una palabra, el gozo, la dicha, el júbilo, la fruición, la exultación, consiéntanme que cargue la suerte, porque no es para menos, de encontrar o de creer haber encontrado respuesta a las grandes preguntas, y de sentir los pies en los propios zapatos y el alma dentro de su propio almario. ¡Qué maravilla, créanme, la de sentirse instalado en un universo hecho a nuestra medida, que, sin embargo, contradiciendo al filósofo griego, no es la medida de todas las cosas! Vamos, pues, a dedicar los 90 minutos de duración de este episodio del Faro de Alejandría, a hablar de lo dicho, del éxtasis, no de la droga de recreo que se designa miseria de los tiempos con ese nombre, y vamos a hacerlo en compañía de cinco personas que han transitado por los vericuetos de tan inigualable e inefable experiencia, o que la han observado, estudiado y analizado desde fuera. Esas personas son Ástico López, discípula del maestro oso, tántrica e instructora de meditación. Fernando Díez, escritor, sitarista y orientalista. Y por la izquierda, el psiquiatra y experto en chamanismo, José María Poveda, el escritor, Juan José Piñeiro, y, viendo los toros, por lo que se me alcanza desde la barrera, el neurólogo Esteban García Albea Ristol, autor de 23 libros, y, entre ellos, de este último, titulado Teresa de Jesús, una ilustre epiléptica, y publicado por Ediones Huerga y Fierro. Empecemos por el testimonio personal de aquellos entre los presentes que han tenido experiencias extáticas. Ástico, ¿al éxtasis por la sexualidad sagrada, por la cópula mística, por el tantra? Yo no llegué al éxtasis a través de eso. Eso fue algo que aprendí después. El éxtasis, yo recuerdo desde niña tener esa sensación, muchísimas veces, donde no había una sensación de yo, ¿sí? Donde todo se incluía de repente, y era una percepción determinada. Con el tiempo, eso se fue, yendo, en la pubertad, fue un gran anhelo de volver a encontrarlo, en la universidad, a través de libros y todo lo que pillaba, hasta que me fui a la India, estuve prácticamente toda mi vida buscando ese estado otra vez, y un día se paró la mente y lo encontré. Y me di cuenta que es un estado de atemporalidad, es un estado donde no eres nada, ni nadie, pero eres absolutamente todo, y sí, ahí vienen todas las respuestas a las preguntas, pero no son unas respuestas conceptuales, es algo que de repente sabes, ¿sí? Lo sabes y desde entonces, pues ya lo sabes para siempre. Sigues jugando al mundo, sigues siendo quien eres, pero eso está ahí. ¿Esas experiencias infantiles eran espontáneas? Sí. ¿O se producían solo en determinadas circunstancias, inducidas por un fin? Eran muy espontáneas y muchas veces me pasaban en la iglesia, pero me quedaba mirando fijo la luz, ¿sí?, del tabernáculo, y supongo que no me interesaba mucho lo que decía nadie, me quedaba mirando fijamente la luz, y poquito a poco se iban borrando las estas, quedaba en un espacio donde básicamente son los límites de la mente los que se amplían, ¿sí? Tú tienes una percepción de yo soy yo, me llamo tal, esto pasa tal, y entonces vives a través de esa percepción. De repente puede ser, o a través de algo inducido, o meditaciones, o lo que sea, o que fijas la atención, esos límites se amplían, y de repente esa identidad con la que tú estás identificado constantemente desaparece, ¿sí? Y se amplía la identidad, y de repente te das cuenta que todo, todo es lo mismo, ¿sí? Y tú eres todo, porque tu conciencia lo percibe todo, pero es difícil de explicar, porque no es algo que se pueda conceptualizar, ¿sí? Bueno, y luego cuando ya te conviertes en una tantrica y empiezas a practicar la sexualidad sagrada, ¿alcanzas también el mismo estado a través de ella? Sí, para mí fue fácil, porque ya conocía ese estado. Entonces, solamente trayendo a la sexualidad la conciencia de mantenerte en el presente, que es ahí donde la mente de repente abre sus límites, y naturalmente jugando con el placer y el gozo del cual es capaz un ser humano a través de la sexualidad o a través del contacto, ¿no? Entonces, pues bueno, se amplía, pero no es necesario que sea a través del sexo. Tú has tenido esa experiencia de niña espontáneamente, ya de persona adulta, pues a través de la meditación, lo has tenido también a través del sexo, ¿te conducen siempre, sus tres caminos te conducían al mismo lugar? ¿La experiencia era la misma? Sí. Es que no hay otra, no tiene grados esa experiencia. ¿Y has experimentado también la sensación del vacío? Sí, esa es la sensación. Es que se puede llamar vacío, vacío es una palabra, ¿sí? A mucha gente le da miedo esta palabra, pero el vacío no es un vacío que está vacío, está lleno de todo. Bueno, eso es una idea muy taoísta, ¿no? Bueno, no es una idea, es la sensación. En realidad el vacío es lo que permite que exista la forma, ¿no? Forma y vacío son dos cosas complementarias. Es una cosa de filosofía, luego es una cosa de la que puedes hablar y filosofar, pero te estoy hablando de una experiencia, tú eres eso, o sea, eres la totalidad de todo, que no tiene forma, ¿sí? Ni siquiera se ha emitido el verbo. Por eso cuando, si hablamos del verbo, que lo crea todo, pues sí, ni siquiera se ha emitido todavía el proceso ese eléctrico de la mente que genera la conceptualización. Está antes que eso. Entonces es pura consciencia, tú estás vivo, pero estás tan relajado como si estuvieras muerto, ¿sí? Y no hay ninguna voluntad de ningún tipo, ¿sí? Y solamente eres consciencia, lo percibes todo. Fernando, tú que has estado 11 años en las riberas del Ganges, tenemos aquí un libro tuyo, Baranasi, junto al río, tú que has practicado el Sitar, es una experiencia también mística, en fin, tú que de todos los presentes seguramente eres el que más te has adentrado por los territorios orientales de la conciencia, ¿coincide tu impresión con lo que nos ha contado Astico? ¿Cómo han sido tus experiencias extáticas? Si las has tenido, que supongo que sí. Bueno, sí, mi conocimiento del tema transcurre dentro de lo que es la experiencia filosófica de la India, que tiene bastantes similitudes, lo que nos ha contado Astico. Entonces yo llego a cierta edad, a los 28 años en particular, y de pronto sientes esa llamada de la necesidad de encontrar algo sólido, la certidumbre en algún lugar, y me encamino hacia la India sin saber exactamente para qué, y poco a poco me voy introduciendo en lo que es la vida de los grandes buscadores, buscadores profesionales del tema, ¿no? Te metes en el ambiente del río, comienzas una vida estética bastante dura, y poco a poco, pues sin darte cuenta, empiezas a escalar los escalones que el yoga de Patanjali define tan claramente. Eso poco a poco, ese proceso de purificación, te va llevando poco a poco a despertar la devoción, que a mí me parece que la devoción es el tema fundamental, porque es el trampolín donde saltas a las experiencias místicas, llega el momento cuando estás absolutamente, tu ego se va delvitando, sus sentidos se van suavizando, ya no tienes esa necesidad de experiencia sensual, que empiezas a ver que en el mundo está rodeado, que por todas partes se manifiesta la beatitud, la bienaventuranza, el gesto de una niña en una puesta de sol, un atardecer, eso poco a poco te va despertando ciertos sentimientos, esto se va intensificando más y más, hasta que pronto un día, pues resulta que se despierta, eso que todos los buscadores místicos de la India buscan, que es el despertar de la energía kundalini, ¿no? El despertar de la energía kundalini, que es el proceso en el cual Shiva y Shakti significa, es decir, Shiva es la conciencia, y Shakti es la energía, digamos que esa unión es el fin de la manifestación, Shakti, que se había multiplicado entre todos los, la multiplicidad de los objetos, se unifica, Shiva, que se había manifestado a través de las múltiples conciencias, se unifica, los dos se unen, desaparece el yo, desaparece la dualidad, entonces entras en la unidad absoluta, que tiene ciertas categorías, no es un vacío, no es un vacío absoluto, porque hay ciertas categorías, hay cierto nivel de conciencia, hay una conciencia de existencia, y sobre todo lo tremendo que es la bienaventuranza, el placer tan tremendo, que son placeres que no se pueden explicar. Ya lo he mencionado yo en las palabras de presentación. Fernando, ¿cómo fue tu primera experiencia de éstasis? ¿Cómo, dónde, cuándo? ¿Fue espontánea, como en el caso de las experiencias infantiles de Aztico, o no la individu? Bueno, sí, el proceso es largo, empieza por éstasis liviano, cuando vas, yo qué sé, cuando yo me dedico a viajar por el mundo entero, con la mochila y en solitario, pues de pronto te subes a un barco, ves las olas, ves los movimientos de las aves, de las gaviotas, toda esa percepción del orden trascendente, más allá de lo que vemos, ese soporte unitario, pues te despierta el éxtasis, pero no es el tipo de experiencia mística que he relatado antes, pero es el tipo de éxtasis en el cual, de pronto te tumbas en la hierba, ver las nubes, o como decían, un barco viendo la sola, y ese orden te produce que traspase los límites del ego, pierdas la autoconciencia, y de pronto surge esa unidad, luego vuelves, si no ha habido autoconciencia, vuelve, tiene la sensación de haber estado en un lugar extraordinariamente profundo, y también es curioso porque se mezclan manifestaciones, también esa sensación de la experiencia crística, de sentir a Jesús realmente dentro del corazón, no el Jesús histórico, sino otra sensación que no sé por qué ya defines como crística, es un proceso poco a poco y al final ya se va haciendo ortodoxo, entras en el canal de lo que es la experiencia filosófica de la India, que está completamente delimitada, estratificada y sintetizada en los textos hindúes. La música interpretada, escuchada, ejecutada de una determinada manera, es también una experiencia de éxtasis, o puede serlo. Hombre, el caso de la música india induce, no cabe duda, porque tiene las peculiaridades especiales, la música india, tiene la improvisación, es decir, cuando te pones a tocar, estará abriendo todos tus canales psíquicos y mentales esperando la improvisación y la inspiración, entonces, seguramente eso te refina, aparte de lo que la música, pues claro, es una vibración muy pura, que cuando la música es de ese carácter, de tipo místico, entonces no cabe duda que por resonancia o simpatía te despierta fibras interiores, pero sobre todo es ese intento de desarrollar la intuición y la conexión con entes superiores y luego poco a poco te va limpiando el camino y abriéndolo. Juan José Piñeiro, tú que te has movido largamente por entre las culturas chamánicas, en fin, de varios continentes, misma pregunta, ¿has asistido a través de la música chamánica, de la música de las tribus primitivas, de los pueblos primitivos y de las danzas sagradas a experiencias de éxtasis? Pues en mi caso, aunque ciertamente, como dices, he viajado por y he permanecido algún tiempo en esas culturas y he escrito de eso, pero si hablas de mis experiencias personales, la he tenido más con música bastante diferente a esta, ¿no? Con música de por aquí. Bueno, sí, más, concretamente, por ejemplo, el free jazz, ¿no? Una música que a mí me cuesta, la que más me facilita, ¿no? Esos estados, ¿no? También la música india, más que esta música más percutiva y más tribal, ¿no? Que, por otra parte, a otra gente, pues es la que más le facilita, a lo mejor, incluso estas fusiones que hay ahora con música electrónica, hay bastantes fusiones ahora y hay bastante posibilidad de que cada cual encuentre su música, ¿no? Me parece una vía bastante interesante, Bueno, en cualquier caso, Juanjo, tu vía fundamentalmente ha sido la de las plantas sagradas, la de los hongos sagrados, la de determinadas sustancias enteogénicas. Sí, ha sido una de las vías. El hongo, sobre todo. El pasa que yo no he escrito de todo lo que he hecho, ¿no? Entonces, se me conoce más por eso, ha sido una de las vías, sí. En el caso de las sustancias, yo no he llegado a tener un control tan grande sobre ellas para poder yo propiciar tener esos estados. Lo he tenido un poco por azar, digamos, ¿no? De hecho, yo he hablado con bastante gente que la ha usado también y estábamos bastante de acuerdo en que era impredecible, ¿no? Casi que si buscaba el éxtasis, pues tenía un mal viaje, a lo mejor tenía miedo a un mal viaje y es cuando tenía el éxtasis. ¿Tú crees que...? Son bastante... A mí, por ejemplo, la música o la sexualidad me parece menos impredecible que las sustancias que es que te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí que pueda haber personas con mucha experiencia que logran, por ejemplo, el caso de María Sabina allí en Huautla, Jiménez, en México, gente que tiene unos métodos que sí que le llevan en el caso de occidentales por la mayoría de la gente que yo conozco psiconauta y tal pues es más la sorpresa que por otro lado ya se hace el atractivo quizás de la experiencia el que no no puedes predecir qué va a pasar. Vamos a ver, Juanjo, ¿tú crees que...? ¿Tú entonces no crees como lo creo yo que ese tipo de sustancias inducen automáticamente la busques o no la busques experiencias de éxtasis? Automáticamente, ¿no? Yo siempre que he tomado una sustancia de esas he tenido experiencias de éxtasis. Quizás, porque yo estoy más interesado por eso y entonces tiende a ir la experiencia por ese canal. Sí. No sé lo que pensáis de los demás de este asunto. que hay muchísimas informes de muchas personas que no las tienen siempre. Yo no tengo que no se pueda tener. De hecho, la he tenido y hay muchas personas que la han tenido. Si piensas desde los orígenes ya de la psiconáutica occidental, toda esta gente que experimentaba, el de Ojal y toda esta gente, bueno, pues empezaron a tener también malos viajes por mucho cuidado que tenían o otro tipo de experiencias. Puede ser, en tu caso, pues sí, puede ser que cada una de ellas la hayas tenido, pero yo no creo porque es que la experiencia no dice eso de muchas personas. Tu caso casi es la excepción, ¿no? José María Pobeda, ¿por qué yo siempre que tomo una sustancia de esas tengo una experiencia de éxtasis y al parecer otras personas no? Yo me preguntaría lo mismo porque yo siempre que he tomado alguna de estas sustancias, pues en general mi experiencia ha sido favorable. Pienso que uno de los factores... ¿Favorable es una cosa y que sea de éxtasis? O sea, hay experiencias favorables que no... No sé. Pues yo, además de favorable, pues ha sido de éxtasis. En concreto, yo pienso que uno de los factores fundamentales es la intención. O sea, ¿qué está uno buscando y cómo se prepara para esa situación? El uso discotequero o el uso informal, desde luego. Una cosa es que haya éxtasis que se producen casualmente y otra cosa es que haya éxtasis que son deliberados. Y muchas veces, quizá nosotros, cuando hemos usado una de estas sustancias, deliberadamente íbamos buscando eso. Pero a mí me gustaría distinguir a la luz de lo que se está diciendo entre experiencias místicas, por ejemplo, como las que nos contaba Stinka o Fernando mismo, procedimientos místicos, que son las formas de acceder a las experiencias, y luego interpretaciones místicas, que es la elaboración posterior en cuyo contexto, pues tú le das el nombre de Siba, Sakti, pues el otro, pues Santa Teresa, le da el nombre de donde ella está. Con la conciencia y energía, para que todos nos entiendan. Pero incluso las palabras apuntaba Stinka que van a venir como luego. Entonces, a mí me gustaría destacar siete ideas que he encontrado que se refieren a aspectos psicológicos y que he encontrado en todos los estados de éxtasis. La primera idea es, la habéis referido, conocimiento y unidad. O sea, la persona que está en esa movida, sabe, y además, se siente unida, pertenece. No hay distinción entre fuera y adentro, las fronteras se han ido a hacer gárgaras. Eso pertenece al mundo cognitivo, al mundo intelectual. Además, hay una rotura del tiempo. El tiempo, como dimensión que nos encapsula, se va a hacer gárgaras. Entonces, la dimensión temporal, en el sentido pasado, presente y futuro, nos da lo mismo hablar de presente eterno que de atemporalidad o que las fronteras del tiempo, las del espacio, también se han roto. Y entonces, en ese sentido, pues es bonito que ver que cuando se encuentran místicos, pues se sienten en una proximidad o una risa, se encuentra un místico sufi con los místicos, pues budistas, y de entrada, grandes carcajadas antes de empezar a hablar, porque haya una complicidad y una sensación de que estamos en donde estamos. Además, hay una experiencia general también, que es la experiencia de la luz. Desde el punto de vista sensorial, la gente experimenta esa luz hablando de claridad. Está todo clarísimo. También, la otra es que el cuerpo se va a vivir de otra manera. El cuerpo, pues el cuerpo, por ejemplo, es ligero, ya no es pesado, es de otra cosa. Y las dos últimas, una tiene que ver con la emoción, claramente, que es en general la alegría. Por supuesto, como te has apuntado, justo porque hay alegría, puedes experimentar la contraria de la alegría. Y entonces, pues el mismo San Juan de la Cruz o la misma Santa Teresa, pues noches oscuras o la que te quieras montar. Y finalmente, la idea de que a nivel consciencia, pues es la libertad absoluta. Esa libertad es extraordinaria. Y esa libertad, cuando luego uno se la trae a la vida cotidiana, porque una cosa es lo que llamaríamos experiencia cumbre, el saborear el misticismo durante un rato. Mis experiencias infantiles pues tenían que ver con la suerte de que mi padre, pues además de psiquiatra, le pegaba duro al tema Santa Teresa, al misticismo, se metía a Rosario, que yo recuerdo de pequeño, pues en unas sesiones que empezamos a las cinco de la mañana, yéndonos al monasterio del Paular a escuchar la misa cantando gregoriano. Con lo cual, ya entre que no habías dormido a las cinco de la mañana, los del gregoriano allí dándole duro, salías de misa, te perseguía un toro bravo una de las veces y acababas de entrar en otro trance. Subías a Peñalara y ya desde arriba, a los cinco años que fue una de esas experiencias, pues ya empezabas a ver el mundo de otro globo. Entonces ahí coinciden aspectos de romper rutina de la vida, por ejemplo, es una de las formas de entrar en la operación. Vivirla en un contexto místico ya religioso previo, pues todo eso ayuda. Entonces, a partir de ahí, pues ya vas construyendo, pero distinguiendo en eso que decíamos, una cosa es la experiencia mística, otra el procedimiento místico, y otra es lo que luego interpretemos para explicar. Bueno, queda así centrado el problema, señor neurofisiólogo. Yo he dicho que tú veías los toros desde la barrera, no sé hasta qué punto, los ves desde la barrera o también has tenido experiencias de este tipo, a lo mejor casuales. Pues no, no he tenido experiencias, desgraciadamente, porque, sin embargo, yo he tenido la oportunidad de estudiar unos fenómenos muy particulares que le ocurrían a Teresa de Jesús. Pero todo esto que has escuchado, perdón que te interrumpa, ahora hablamos de Santa Teresa, ¿te parece, no sé, ¿te parece locura, te parece ilusión o te parece que tiene una entidad, una sustancia, una realidad? No, sin duda, son fenómenos cerebrales que se llegan a través de un serie de procedimientos y que de alguna forma pueden ser también provocados por fenómenos epilépticos, que es un poco la base del trabajo que yo hice sobre Teresa de Jesús. El fenómeno de Teresa de Jesús partió de una experiencia que nosotros tuvimos en el hospital de una joven de Alcalá de Henares que vivía de forma periódica unos episodios en los cuales súbitamente aparecía esa luz, el fenómeno de la luz y después entrar en una sensación de placer. La luz interior, Dostoyevsky también la mencionaba, Exactamente, la luz interior que era un poco el debutar de estas crisis y después ella tenía una sensación de placer, de bienestar muy difícil de describir porque son fenómenos excepto que tengas personalidades como puede ser Dostoyevsky o Teresa de Jesús con una extraordinaria capacidad de autoobservación y un talento literario extremo que eso ha sido una de las ventajas que hemos tenido de Teresa de Jesús de poder describir qué es eso. La descripción de Teresa de Jesús son unos fenómenos muy concretos, es decir, el neurólogo aquí describe unos fenómenos muy concretos y busca unas causas muy inmediatas. Nosotros nos vamos en preguntas demasiado universales y no muy concretas como es un poco como se maneja este estado. A través de este caso que vimos empezamos a analizar lo de algunos santos y el fenómeno de Dostoyevsky. Dostoyevsky impresionó... Si me lo permites voy a leer la descripción que da Dostoyevsky de la luz interior y ahora sigues, Esteban. Dostoyevsky describe así la luz interior. Dice, de pronto, en medio de la tristeza, la oscuridad espiritual y la depresión, su cerebro, parecían incendiarse por breves instantes. Aquellos instantes deslumbraban como descargas eléctricas. Su mente y su corazón se hallaban inundados de una luz cegadora. Sigue. Ese era el comienzo y como se ve el talento literario de Dostoyevsky solo es comparable con el talento literario de Teresa de Jesús que incluso utilizan los mismos términos para describir, con la cosa que la santa siempre habla de que son cosas inefables, indescritibles, sin embargo, ahí muestra su talento. En un castellano que entonces había más palabras para describir los dolores y las penalidades que los placeres, pero ella que le gustaba mucho utilizar las pradojas, el vivo sin vivir en mí, pues utilizaba también ese dolor que no quiero que se quite. Pero un poco a lo que voy es que esos episodios eran episodios breves, el tiempo de una ave María que duraban, que ella no deseaba, no había intencionalidad a ella, incluso le molestaban que aparecieran en público, ella siempre estuvo apesadumbrada de que estos episodios le ocurrieran y consultó a muchos entonces sacerdotes para que le explicaran qué es lo que le estaba pasando, un fenómeno parecido a Dostoyevsky que recorrió Europa buscando neurólogos que le dijeran que me pasan. Gracias a que consultó, evitó que no la dejaran consultar quemándola, o sea, como ella era una persona tan humilde que decía que no era suficientemente humilde y que la humildad es la verdad, a través de que adoptó una postura distinta de la de otros místicos como el señor Al-Haj, famoso místico sufí que fue agonizado a base de cortarle los brazos, cortarle las manos, dejarlo medio muerto una noche, machacarlo al día siguiente y es tenido por un gran místico, este lo que pasó fue que saltó a decir yo soy él, yo soy Dios y entonces a partir de ahí se lo comieron con patatas pues eso, los persas dominantes en la zona afgana. En cambio, Santa Teresa, gracias a que era una persona lo suficientemente sensata y probablemente mujer, pues no dio el salto a decir yo soy Dios, yo soy la Virgen bendita porque estoy en un estado místico y esa humildad es decir, oye, te voy a consultar pues ya al otro le pones por encima con lo cual no te machacan. Pero yo entiendo que es una cosa de... Ni siquiera aceptó interpretaciones religiosas de sus propios fenómenos ni ella ni en su época. Eso es curioso, que después se han sacralizado estos fenómenos como mercedes divinos pero ni ella ni siquiera la mismísima Inquisición aceptó que estos fueran fenómenos religiosos. Esto fue un fenómeno que ella tuvo y que un poco para seguir con lo que estabas contando tenía una forma determinada. Primero era la luz, después venía una sensación como de parálisis que sería el éxtasis, el estar estático. Después venía una anulación sensorial de todo y después venía la parte alucinatoria ella tenía alucinaciones muy concretas y finalmente todo eso revestido por una sensación de placer extremo difícil de describir nunca sexual Me gustaría que me permitieras el decir de que en un periodo de 20 segundos. Que yo ahí hago una pequeñísima y amable discrepancia en el sentido de que el cerebro no es el pensar. Aunque sea una condición exigitiva del pensar. Esto no lo he dicho yo lo he dicho gente como Zubiri por ejemplo y lo comparto. Entonces esto no es reductible al cerebro y no es reductible a tener una epilepsia. Entonces pensamos hace falta cerebro pero el cerebro no excreta como el hígado hace bilis el cerebro hace pensamiento la cosa es un poquitito más compleja y yo no haría una reducción al asunto y no simplificaría en una epilepsia pues lo que son procedimientos deliberados. Y ahora en psiquiatría tendemos a usar el término de alucinaciones con cierto cuidado porque antes cuando se hablaba de alucinatorios incluso a la hora de hablar del LSD ahora entendemos más bien que estamos hablando o de estados modificados de conciencia o más que de alucinaciones de hiperestesias por ejemplo en el chamanismo de repente determinados cazadores toman una sustancia para irse de caza no estamos hablando entonces de una borrachera porque no te vas de caza de jaguares no te metes en la selva tropical que te puedes morir en la primera esquina o caerte al agua si vas en pedo vas en un estado de hiperestesia hiperestesia quiere decir que tienes unas sensibilidades eléctricas donde estás viendo detrás de aquel árbol ya sabes quién hay porque como que me lo has medio oído entonces a mí me interesa mucho esa cosa tan curiosa que es cómo es posible que los órganos de los sentidos se puedan multiplicar en su sensibilidad por eso ahora en psiquiatría muchas veces evito el término alucinación incluso por lo que tiene despectivo a mí me parece despectivo decir que Santa Teresa es epiléptica salvo que reelaboremos la epilepsia y digamos en cierto modo pues todos podemos tener nuestro momento epiléptico entonces sí no es así pero yo no reduciría en absoluto entiendes yo y la comunidad neurológica internacional que ha aceptado esta teoría y que no solamente porque es que Santa Teresa escribió mucho sobre ella tenemos mucha información sobre ella también se ha pensado en San Pablo incluso a los franceses le llaman la maladie de San Paul la enfermedad de San Pablo que hay pero hay poca información se ha pensado en Mahoma que también existe poca información en el Corán sus alucinaciones el paraíso maometano es un paraíso fenómeno pero ella tenía alucinaciones en el sentido más estricto y tradicional de palabra ella veía a San Pablo no es que ella veía en ese momento un sapo pero eso no le llamo pero eso quizá porque cada persona escoge metafóricamente elementos de su entorno histórico de su entorno cultural de su entorno familiar o sea yo puedo yo creo que no era una ilusión una ilusión una interpretación como psiquiatra vamos a ver no no una cosa es por ver algo que esté o no esté eso no es una alucinación la alucinación tiene la característica desde el punto de vista fenomenológico en mi punto de vista de lo impuesto a Santa Teresa no se le impone Jesús bendito en la escalera del monasterio no se le impone imponerse en el sentido de negativo o sea hablo de enfermedad y de persona alucinando cuando alguien tiene una idea de indeseabilidad hay unas voces que me dicen que soy lo que no quiero ser eso es una alucinación auditiva o una alucinación visual veo cosas que no quiero ver y que se me imponen aunque yo no quiero otra cosa es que alguien con las características personales de Santa Teresa el mundo en el que ella se rodea o un místico que busca conectarse con lo divino acabe viendo lo divino yo a eso no me atrevo de verdad a llamarle alucinación sí que comprendo a los científicos que en su forma de alucinar personalmente la realidad pretendan pues ser como Santo Tomás y se queden como Santo Tomás y nunca sean Cristo lo que dicen los místicos como Santa Teresa es que gracias al procedimiento místico acabo yo siendo Cristo bendito pero no me quedo como Santo Tomás sintiendo eléctricamente que como he tocado a Cristo joder esto va en serio pero no hago el salto al otro lado yo comprendo que muchos científicos actuales se queden en la conducta o en el dato y no especulen sobre la vivencia pero como psiquiatras es que quizá es demasiado amplio el tema ellos llaman alucinación a las alucinaciones y a todo otro tipo de experiencias de estado modificado de conciencia y si hay alucinaciones pero no todo lo que ellos llaman alucinación es alucinación y menos aún con el significado peyorativo que ellos le dan que eso es lo más grave yo creo porque desde luego esta experiencia no no termina termina luego este con luego este no hay que negar que se producen alguna alucinación visual auditiva o puede producirse pero yo creo que lo que más molesta a las personas que hemos tenido experiencia esa palabra es por primero el significado peyorativo y luego porque todo lo consideran alucinación cualquier tipo de cosa fuera de lo normal ya para ellos es alucinación enseguida sabremos si ellos lo consideran peyorativo o utilizan ese término peyorativamente o no pero antes ástico bueno hablando de alucinación yo quiero decir que yo he entendido que la alucinación más grande que hay es que estamos atados al tiempo y al espacio es una alucinación vivimos dentro de esa alucinación y la utilizamos porque para vivir esta experiencia la tenemos que utilizar pero es una alucinación os lo quiero decir Esteban turno de réplica lo que plantea Ástico a mí me parece muy interesante realmente la alucinación ¿dónde está? ¿en lo que se ve en los estados de éxtasis o en lo que creemos que es la realidad normal cotidiana cercana? el problema del éxtasis quizás habría que definir mejor que es éxtasis y probablemente haya varios tipos de éxtasis yo me estoy refiriendo a unos éxtasis muy concretos de duración muy concretos sin que haya intencionalidad de la persona para buscarlos que incluso le molesta que existan como ella que pidió a Dios que dejara ya de enviarle más esas mercedes que se dan en público ella lo pidió repetidamente que duraban un tiempo determinado que ocurrieron Dostoyevsky incluso después tenía crisis tónico-clónicas generalizadas eran crisis con mordedura de lengua etcétera que ha ocurrido en enfermos actuales como en nuestro caso que vimos que tenían un trazado claramente epiléptico que se ha visto en pacientes con humores cerebrales es decir ese fenómeno que algunas personas tienen de forma espontánea como habéis estado describiendo o a través de distintos procedimientos esa experiencia algunas personas lo tienen de forma epiléptica que es una irritación de esas zonas cerebrales es confundir el envase con el contenido sabes ahí es donde yo no estoy de acuerdo o sea ponerle el término epiléptico es una descripción a nivel de envase y confundir el agua con el vaso que la contiene la Coca-Cola con el anuncio de la Coca-Cola es donde yo no lo veo y precisamente una de las dificultades de ciertos aspectos de la ciencia es la incapacidad para ver el mundo a través del otro cuando uno pretende científicamente acercarse al paciente que es una de las cosas que a mí me interesa se machaca y no se entera de nada porque recoge datos observando al paciente desde fuera entonces me parece ofensivo ver a Santa Teresa solo desde fuera ¿sabes? Santa Teresa hay que comprenderla desde dentro en su mundo y en su vivencia y te vuelvo a repetir que el que ella utilice un lenguaje para describir eso que la proteja de que la queme la Inquisición de que la maltraten o de lo que sea me parece una cosa pensar que ella lo hace sobre todo por ser epiléptica ahí es donde no recogeremos este hilo después de los emociones los leviten mientras los ven el faro de Alejandría dirige hoy su haz de luz hacia el éxtasis el estado de éxtasis no la pastillita que tan de moda está entre los jóvenes nos acompañan cinco personas cuyos nombres no es menester repetir ahí tenemos por cierto gracias a la gentileza de las personas que mandan en el Museo del Prado una reproducción de el éxtasis del reverendo don Juan Virelio prior general de la orden cartuja fue pintado por Vicente Carducho en el siglo XVII vamos a ver doctor Ale Alnea yo tengo amigos que son epilépticos y la verdad es que a mi me han descrito de tal forma las experiencias que tienen en la epilepsia que yo te confieso que a menudo he lamentado no ser yo epiléptico yo tengo aquí sacado de tu libro una pregunta que se formulaba el profesor Perales catedrático de Granada en el siglo pasado la pregunta era ¿qué mal podrá ser el que se caracteriza por accesos frecuentes en que hay suspensión del conocimiento y apariencias de rabia? bueno yo lo que me planteo es ¿por qué ya de antemano desde el primer momento esto se plantea como un mal como una enfermedad cuando tiene muchos aspectos no malignos sino incluso benignos? bueno porque yo creo que el científico yo no soy un místico de la ciencia pero tampoco un místico de la nociencia creo que en estas cosas hay que ser cuidadoso yo tan solo he tratado de escribir de identificar una serie de fenómenos y darles una interpretación que hoy día al ver que son recurrentes en muchas personas y que ocurren en enfermedades cerebrales concretas se puede dar esto en medicina se llama epilepsia independiente de otras interpretaciones dependiente de tratar de analizar el contenido epiléptico es decir una cosa es la época porque ahora por ejemplo hay pocas situaciones religiosas hay pocas experiencias religiosas paroxísticas como ocurría con la santa que puedan ser interpretadas desde el punto de vista epiléptico porque el contenido de nuestra conciencia es distinto ahora la gente pues piensa pues a lo mejor que es un en el fútbol o en otras cosas el contenido de nuestra conciencia ha cambiado y por eso la gente define de otra manera pero estas son experiencias muy concretas que por supuesto se consideraron y que debemos de considerarlas bajo lo que es la ciencia y dentro de la provisionalidad que siempre la ciencia da sus teorías hoy día y no se lo digo yo y lo dice la comunidad científica internacional esto son estos fenómenos epilépticos que probablemente no tengan nada que ver con otros fenómenos que tú has contado aunque haya elementos comunes como hay epilepsias en las cuales uno habla de repente y decir que él habla también podemos hablar sin ser epilépticos es decir esto puede ocurrir en situaciones epilépticas y en situaciones no epilépticas es un poco lo que trato yo de explicar sí quería decir algo Fernando me gustaría volver a centrar un poco el tema sobre más que sobre la crítica sobre la esencia mística y comentando lo que se ve en ese cuadro por ejemplo de lobo es bastante riguroso porque en la experiencia mística o por menos en mi experiencia realmente se percibe un rayo de luz que sale del corazón y que se levanta hacia el infinito por eso no es curioso no es raro que en muchos cuadros de este místico y asceta hay más que el rayo no sale del corazón es al revés viene del infinito e inunda el corazón mi experiencia es que sea al revés que concentra en el chakra del corazón luego sobre el tema que ya he mencionado sobre las características de la experiencia mística de un punto José María las ha descrito muy bien pero yo de un punto de vista más místico las consideraría como tres es la conciencia unitaria la pasividad absoluta del yo consciente la beatitud y la inefabilidad y sobre los estados de conciencia me gustaría decir que no es lo mismo un estado alterado de conciencia que una experiencia mística la experiencia mística se supone que todo el mundo consciente y subconsciente prácticamente está purificado y desaparece en el estado de conciencia que ocurre que tú elevas la conciencia se expande pero arrastras con esa conciencia toda tu problemática personal todos los miedos que están describidos por algunos autores ayer aludían al Wilber o a los transpersonales los transpersonales distinguen un momento en el cual uno está en esos pasos pero está en el mundo del alma y todavía no está en el mundo del espíritu quizá en el mundo del alma estás todavía arrastrándote desde ti y en el mundo del espíritu ya has trascendido y estás en el otro lado la sustancia anteógina que yo digamos se puede comparar con una persona que se dedica a viajar en palacios o casas maravillosas de amigos puede llegar un momento que encima te conviertas en un pelma y ya no te soporten y el caso del místico es que realmente se construye su propio palacio su propio espacio de nadie le puede echar y nadie le puede decir yo lo definiría de tal manera está la mente y todo su contenido y está de repente el espacio donde ya no hay identificación con la mente entonces no estás viajando por la mente entonces no son estados alterados de la mente no estás alucinando no te has ido a un espacio donde no hay mente por eso es atemporalidad y por eso no hay espacio entonces todo lo que realmente trae a la mente a ese espacio donde de repente se para que a lo mejor puede ser una epilepsia que de repente eso te trae a ese espacio de total aquí y ahora donde la mente se para y en ese momento tienes experiencia mística o como lo queráis llamar por eso desde ahí la alucinación como tú has dicho antes muy bien diríamos que eso se podrían decir que eso es una experiencia desalucinatoria más que por eso se discute mucho el sentimiento que tienes es que realmente estás pasando a lo real auténtico exactamente estás saliendo del sueño por eso la liberación que liberación es despertar despertar pasa de un sueño de un estado de sueño que pronto sientes que realmente estás despertando que ahora es cuando te enteras y antes es cuando no te enterabas esa es una característica muy típica ese conocimiento de que realmente estás en contacto con algo que es real con la fuente de la certeza no es asunto lingüístico pero porque tiene la inefabilidad hay como seis características de los estados místicos que son calificantes que son son intensos aquí en el cuadro ves que es un es un algo que es intenso que manifiesta certeza entonces estás en lo que estás que además tienen esa claridad de la que hablábamos antes son inefables luego como Santa Teresa pues intentas eso pues sacarlo adelante contarlo sabiendo que es un problema y tienen dos características más una es el comienzo súbito de repente pum ya está y el cambio personal entonces son positivos hablamos de la mística en vez de hablar del problema epiléptico cuando producen un cambio personal que en general contribuye a que la persona se desarrolle mejor uno de los problemas de la epilepsia cuando yo hablo de la epilepsia desde el punto de vista médico o tratas a alguien epiléptico es que eso tiene un poder que acaba distorsionando la personalidad corporalmente afectando y entonces cuando hablamos de estos estados místicos en general van a producir un cambio personal favorable es que eso digamos la prueba científica entre comillas que de qué manera se ve alterada la conducta entonces probablemente la experiencia mística cualquier persona que atraviese por ella sufre una transformación total incluso física y claro si le hacemos un encefalograma a una persona que está en estado de trance qué resultado roja no sé si se ha hecho yo creo que son normales la mayor parte de los casos excepto que eso sea un fenómeno epiléptico que son mínimos pensad que apenas hay una docena de casos descritos con una cierta solidez que se puedan explicar como un fenómeno epiléptico es decir yo he estudiado otros místicos he estudiado San Juan de la Cruz y ese no puede explicarse desde una experiencia epiléptica sí, eso es lo que decíamos algunos sí por ejemplo Juana de Arco de esa la gran santa francesa esta era analfabeta como sabéis pero ella tenía en su juicio en Rouen pues la inquisición escribió todos los fenómenos que ella tenía cuando oía las campanas y aparecían el arcángel San Michel y veía todo ello a veces desencadenados por la música una epilepsia que se llama musicogénica que es muy afectiva que hay mucho elemento afectiva y que tenían también una duración muy breve apenas el tiempo de un ave maría con un fenómeno poscrítico pero es también hasta cierto punto especulativo el problema de Teresa es que escribió el libro de la vida que es como un gran historial clínico porque incluso se lo aconsejaron Gracián le dijo bueno todas esas experiencias porque no las escribes entiendes te habrás que ir contando entonces nos dejó una verdadera joya literaria por un lado pero una joya clínica todas las preguntas que un neurólogo haría un paciente para diagnosticar una epilepsia están sobradamente contestadas por la santa eso es espléndido y la epilepsia no hace falta hacer electroencefalograma para diagnosticarla una buena descripción son episodios paroxísticos recurrentes y estereotipados la palabra estereotipada quiere decir de una forma determinada ya es suficiente para diagnosticar la epilepsia ahora en el siglo XXI convulsiones en Santa Teresa Santa Teresa no tenía convulsiones ¿se orinaba cuando tenía estos estados? no era una epilepsia parcial la epilepsia hay muchísimos tipos hay epilepsias generalizadas y hay epilepsias parciales o sea no solamente eso ocurre en las epilepsias generalizadas tocando el cerebro podemos tocando el cerebro o activando una zona del cerebro con pastillas o con lo que sea podemos provocar experiencias místicas experiencias de estas sin duda las drogas es una de las formas y eso hay que darle una explicación biológica también es decir si una persona se toma una pastilla con unos competentes determinados muy determinados y no con otros y es capaz de desarrollar un éxtasis alguna explicación biológica también permite el éxtasis no solamente una explicación extra biológica que lo biológico es mediático en el sentido de mediador porque si no llegamos a la conclusión cachondísima que llegaron los del partido comunista checo que dijeron que como el LSD ponía de manifiesto procesos místicos eso confirmaba la teoría materialista no, no todo lo contrario eso demostraba el materialismo dialéctico puesto que algo material el LSD produce misticismo el misticismo es reductible a lo material por tanto y eso fue una de las cosas chistosas del partido comunista checo con Ducek en los 60 que empezaron a repartir financiados por el PC checo el LSD a viejo a canceroso al otro al adolescente y entonces sabían más del LSD que toda la humanidad por eso Groff y esta gente se quedaron de profesores del LSD California pues sabían más que los otros entonces yo creo que no hay que reducir lo que es el soporte biológico de lo que pasa incluido nuestro estar aquí ahora no somos reductibles solo a nuestro cerebro lo que quiere decir José María Poveda que digamos que es un punto es el que más separa la actitud científica de la actitud mística los científicos dicen todo eso obedece a transformaciones materiales del cerebro se puede estudiar científicamente y entonces como si desde ese punto de vista eso invalidara la experiencia no cualquier experiencia de tipo espiritual o de tipo material que tengamos en la tierra forzosamente pasa por el cuerpo que no tenemos la materia es el soporte de cualquier manifestación sin duda material o no material sin duda y yo no quiero ser reduccionista claro pero yo quiero hablar solamente de esos episodios que ocurren en esas circunstancias y se quitan con pastillas también es decir el caso que nosotros tuvimos que ha sido publicado en una revista inglesa de la paciente que vivimos en Alcalá que le hicimos un electro porque ésta era muy curioso era una epilepsia refleja a la televisión una cosa curiosa es decir cuando un día es muy curioso se encadenaba un ataque de epilepsia excepcional ella descubrió no deja de estar justificado a menudo pues probablemente era independiente del contenido de la televisión ella un día descubrió que al aproximarse al monitor le venía esa sensación que ella describía un sentimiento oceánico como cuando ves el mar la pobre pues no tenía el nivel intelectual de Teresa ni de Dostoyevsky pero lo contaba bastante bien e incluso si seguía en esa situación aparecía ya una crisis generalizada con compulsiones tónico-crónicas mordedura de lengua emisión de orina su marido que era un hombre que era electricista descubrió una fórmula para evitarlo y entonces puso un sistema que cada vez que se aproximaba se apagaba inmediatamente la televisión que eso es así interesante ese es el que publicamos entonces y ya no lo tenía esa paciente con pastillas siempre con el acuerdo de ella misma por supuesto usted quiere que se le quiten estos episodios entonces le pusieron un tratamiento y desaparecieron es decir yo no digo que una cosa son las otro tipo de experiencias místicas pero estas tan concretas responden muy bien su explicación a fenómenos biológicos en mi experiencia trabajando con epilépticos cuando se les da demasiado tiempo la medicación antiepiléptica es cuando acaban dando síntomas de loco de psicosis y empiezan a decir tonterías y luego una vez que han tenido la crisis epiléptica eso contrasta con la experiencia internacional pues es la experiencia en el psiquiátrico muchas veces cuando las personas están siendo gentes que toman medicación en alta dosis la sintomatología psiquiátrica no la sintomatología neurológica o sea la disminución de la sintomatología neurológica conllevaba una alteración psicopatológica más severa cuando se producía por una razón o por otra la crisis la crisis epiléptica en ese momento disminuía la sintomatología psiquiátrica durante una temporada entonces espera la vamos a ver Matico y Fernando llegan al tema de que si la epilepsia es un estado místico o no y yo no creo que esto sea el tema no, no lo es no, no lo es no, por eso bueno, bueno dito algo Fernando sobre el tema de que cualquier tipo de experiencia mística es una descarga psíquica tremenda entonces necesita un soporte material más o menos sutil que sea capaz de albergar para que no se produzca un cortocircuito si tú no estás físicamente bien si tu corazón no está impecable se ve sometido a tales tensiones que puede romperse y la mente no, digamos si de pronto tú tienes una experiencia mística y el momento que empieces a pensar en el mesianismo que es tu experiencia que algo que te ha ocurrido a ti que eres el elegido probablemente el día siguiente vas a coger el pasaporte el dinero lo tiras al río pero una semana más tarde tienes que llegarte en bajada a recogerte y cuando accedes a la pensiónística por un medio digamos que no es ilegal entre comillas pues tienes ese problema de que es una descarga muy fuerte que te puede romper los cables en 1562 a los 47 años de edad Santa Teresa tuvo su visión más conocida la denominada como del querubín o del dardo yo os voy a leer cómo describe la santa la cita del doctor García Albea en su libro cómo describe la santa aquella visión del dardo o del querubín en el libro de la vida en el capítulo 29 del libro de la vida hablábamos antes de al éxtasis por la cópula sagrada y por el sexo prestad atención presten también atención ustedes quiso el señor que viese aquí algunas veces esta visión veía un ángel cabe mí cerca de mí hacia el lado izquierdo en forma corporal lo que no suelo ver sino por maravilla esta visión quiso el señor la viese así no era grande sino pequeño hermoso mucho el rostro tan encendido que parecen todos se abrazan deben ser los que llaman querubines veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de foo este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas al sacarle me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone en este grandísimo dolor que no hay que desear que se quite no se contenta el alma con menos que Dios no es dolor corporal sino espiritual aunque no deja de participar el cuerpo algo y aún harto es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios que suplico yo a su bondad le dé a gustar a quien pensare que miento bueno creo que no peco de irreverencia si digo que aquí hay muchísimos elementos que servirían para describir un orgasmo para describir un encuentro erótico la interpretación orgásmica del episodio del querubín ha sido muy común y luego el famoso ahora que hemos hecho aquí una representación artística sabéis que el Bernini probablemente el mejor conjunto escultórico barroco está reproducido aquí está ahí reproducido y además están todos los elementos por supuesto en Italia no se da otra interpretación incluso la princesa de Boli lo interpretaba así ella pero se puede dar una interpretación digamos no sexual de este tema no es verdad que hay elementos la penetración el dargo el fuego el abrazarse el sacar ese dardo el que eso favorece la interpretación sexual eso favorece la esencia de la experiencia mística tiene algo de eso porque es un tipo de coito entre tu elemento masculino y tu elemento femenino incluso se manifiesta en el hecho de que tu amante interior si quieres conocerla realmente es celosa no puedes tener ninguna experiencia extra marital digamos por eso para mí la mística corta la paso a la sexualidad el sexo las sustancias y la religión se pueden juntar eventualmente o cualquier situación límite o cualquier situación límite eso es perfecto el peligro extremo sin llegar a confundir lo que se llama el trance o momento de acceso con la situación mística porque hay como dos dos cosas una cosa es el momento de acceso que a veces se llama trance en general pero luego la situación propiamente dicha y en ese sentido distinguiendo entre trances que se llamarían estáticos por ejemplo este de Santa Teresa al que aludes es un trance estático y está de alguna manera parada pero hay trances en el baile o el baile por ejemplo de los derviches giróvagos o lo que sea que son trances dinámicos entonces los electrocefalogramas muchas veces representarían más la situación corporal motriz que los elementos atencionales porque si uno está en movimiento los ritmos cerebrales son rápidos más bien de orden pues beta con más generalización en las zonas activadas mientras que si uno está en un trance estático que es más fácil que haya un predominio de ondas lentas cuando habláis de estático perdona habláis de algo que está parado eso es eso es estático con ese es que curiosamente es que éxtasis como fuera de aquí en Grecia en el río actual la parada del autobús se llama éxtasis que es una cosa muy curiosa estoy esperando al autobús en el éxtasis pero que es que fíjate el cuerpo de la persona que está girando llega un momento que no está en ningún sitio o sea la vivencia corporal y entonces se sale de fuera te quedas quieto en el centro y la periferia se mueve pero la centro es quietud eso es Fernando hay otra vía que no se ha yo creo estudiado mucho y tú la vas a entender perfectamente que es el viaje no hablo del viaje psiquedélico el viaje el viaje en el sentido literal no te parece que no se sabe por qué hay algunos momentos durante el viaje que claro no hablamos del turismo que sabemos que terroriza los viajes de 15 días del viajero de verdad yo creo que esa vía no se ha quedado y hay una constante pero hay momentos cumbre a lo largo de un viaje bueno eso efectivamente es así o al menos para mí ha sido así pero yo creo que yo creo que eso también tiene una explicación y es que en el viaje te vas fuera de lo que son todas tus referencias tu mundo de referencias concretas espaciotemporales racionales de vida cotidiana abandonas todo eso y al abandonar todo eso estás en una situación más proclive a entrar en contacto es que hay que estar obligado a todas estas cosas que tú hablabas antes romper la rutina ahí se basa el estado de atención lógicamente si tú vas aunque sea caminando por una calle en un país extraño y tal tu estado de atención es mucho mayor que ya aquí que vas casi sin por los caminos de siempre es imposible tener un éxtasis si tienes el teléfono al lado que suena por ejemplo estás establecido exactamente no ves televisión no hay nada que te está bajando no ves el periódico que inmediatamente te lleva leí que tenemos 80.000 zamientos al día más o menos del cual el 80% se repiten no puedes tener un éxtasis porque es tan aburrido todo lo que pasa por la pantalla de tu mente tienes que detener la danza de la mente para tener un éxtasis entonces te vas de viaje te tomas una droga estás haciendo el amor son todo cosas que de repente paran ese proceso mental y de repente estás aquí y ahora y en ese aquí y ahora se cuela tu verdadera naturaleza que es extática si iba a decir yo que te estableces en el presente que es el único espacio de cual puedes saltar alguna cosa real es el único espacio y podéis intentar lo que queráis es el único espacio seguro bueno ya que hablábamos antes del sexo y ya que tú eres una discípula de oso tengo aquí una curiosa afirmación de tu maestro que era un maestro que era un tantrica a propósito de si son idénticas las posibilidades del hombre y de la mujer para acceder al éxtasis y curiosamente oso decía lo decía en la experiencia mística que la mujer solo puede acceder por medio de un maestro mientras que el hombre lo puede hacer directamente esta es una afirmación que sin duda irritaría mucho a las feministas en el mundo occidental ¿qué opinas tú de esto? tú que has sido discípula de oso que lo eres vamos sí y que eres mujer sí ya no soy discípula de nadie porque una vez que tienes esa experiencia ya se acabó pero no lo sé la verdad es que te digo la verdad no lo sé yo tuve un maestro porque a los 17 años en la universidad no encontraba lo que tenía que encontrar cogí un libro de este señor vi la luz fui corriendo a India a establecerme ahí y tuve un maestro fue una circunstancia de la vida y no sé si a los hombres les puede pasar sin maestro pero de hecho mi experiencia no ocurrió estando con él ocurrió después de que él estuviera muerto y señalo porque supongo que tienes ahí pero no lo sé no sé si a un hombre le puede ocurrir solo yo a una mujer en mis experiencias de éxtasis en el lado digamos sexual en mis experiencias de éxtasis para mí nunca han sido ni de virilidad ni de feminidad han sido de androginia claro solamente pueden ser de androginia solamente son de androginia de hecho cuando te suceden en el acto amoroso es porque hay una androginia interna o sea como él decía antes tu hombre interior tu energía masculina se fusiona con la femenina al mismo tiempo que estás circulando energía con ese otro ser que está representando lo masculino pero se crea una unidad sí se crea una unidad Fernando tú eres el que ha aportado a este programa el dato este de Osho que yo no conocía directamente así que coméntalo es un escrito que aparece en ese libro de Mystic Experience que es un libro bastante interesante y es que tiene Rallinís tiene esta teoría dice que el primer cuerpo el físico en el hombre el masculino la mujer femenino el segundo cuerpo el emocional en el hombre es femenino y la mujer masculino el tercer cuerpo el mental el hombre es masculino y la mujer femenina y en el cuarto cuerpo el cuerpo psíquico por donde entra la gracia el hombre es femenino es receptivo es femenino entonces puede recibir la gracia directamente mientras que el cuerpo psíquico la mujer es masculino entonces no puede recibir la gracia de una manera sutil e interior te necesita el maestro y por eso Rallinís comenta la cantidad de los maestros espiritual la cantidad de alumnas que tiene mucho más que hombres ten en cuenta que la mujer para que se abra el cuarto chakra tiene que amar a alguien se puede ser el marido puede ser el amante puede ser el maestro puede ser como Santa Teresa de Jesús es un amor es un amor que te lleva a tener ese anhelo grande y yo valoro mi cuarto chakra no tengo en cambio esa particularidad tú eres femenino ahí entonces tú te puedes dejar ser amado es distinto como lo vivís los hombres no lo sé porque no soy un hombre pero a fin de cuentas está hablando de integración de opuestos que cada cual lo haga en el caso de Osho además hay que tener mucho cuidado con la cita porque muchas veces son respuestas a un caso concreto y seguramente si mucho busca encontraríamos la afirmación contraria pero básicamente la búsqueda del éxtasis a través del tantra ya que hablas de esto y de los polos opuestos cuando se hace el amor de esa manera es simplemente el hombre conecta con la mujer a través del sexo y te quedas ahí parado no haces nada simplemente respiras entonces de esa manera circulando la respiración se van uniendo estos polos y se va creando esta unidad dentro de uno entonces ahí hay es muy fácil llegar a estos estados de éxtasis ¿sí? Lo que estás diciendo es que a través de la unidad física y superarla vas llegando a una unidad emocional y la circulación de energía se va llegando se va llegando y pues no sé puedes estar tres horas meditando y es más fácil vipasanear por llamarlo de alguna manera es más fácil entrar en ese estado de presencia en contacto con otra persona ¿sí? de repente que tú solo para algunas personas ¿eh? no para todas es que el problema también de la sexualidad o el sexo además de la clásica de procreación tiene otra virtud y aquí te enseña a desarrollar un tipo de sentimientos que de otra manera en la vida cotidiana no te sería fácilmente no los despertarías fácilmente no es la entrega la devoción el afecto y que prácticamente estos elementos de la entrega la devoción y el afecto son las bases y el punto de partida de la experiencia mística toda experiencia mística es una experiencia de amor cualquier místico de cualquier tradición a lo largo de la historia todas las huellas que ha dejado una conciencia una presencia trascendente la huella que deja es una huella de intensísimo amor amor universal ¿no? ¿y por qué hay muchos en fin, muchos santos muchos devotos muchos místicos muchos ascetas anacoletas etcétera que predican el puritanismo sexual como diciéndonos si tú aplicas el sexo por lo menos el sexo normalmente de ordinaria administración eso te va a apartar del exceso de las excesiones es que indudablemente esa opinión te aparta ¿no? yo creo que son en el espacio de la mística el sexo no tiene cabida ¿y por qué? porque precisamente la energía que alimenta el espacio místico es la energía sexual transformada en devoción y amor universal lo cual no quiere decir que yo tenga absolutamente nada contra el sexo si me utilizo una razón técnica ¿no? es que la... hay que entenderlo bien esto porque el sexo se puede utilizar como una cosa adictiva como cualquier otra cosa así como las drogas o como no sé el ser humano es muy adictivo a todo entonces lo puedes utilizar como eso como llenar tu agujero entretenerte etcétera etcétera y otra cosa es la sexualidad como camino que entonces es otra cosa de hecho es otra cosa porque tú no vas ahí a tener un roce determinado para tener un orgasmo y ya está sino que es todo un camino es todo un camino conectar con otra persona y mantenerte ahí día tras día hora tras hora simplemente respirando y mirándote a los ojos entonces obviamente no estás yendo a satisfacer ningún deseo así nomás sino que estás ahí ¿no? lo que estás practicando es la presencia lo puedes practicar solo lo puedes practicar a dos lo puedes practicar a tres o puedes hacer como quieras pero estás practicando la presencia de la mente que ahí es donde tú decías antes se despiertan los sentidos de hecho se despiertan y en un estado de muchísima presencia muchas veces tienes la sensación casi como si hubieras tomado un enteógeno o sea el color de esas naranjas es muy naranja el brillo de los ojos porque estás auténticamente presente no estás como empañado por todos los deseos y todos los miedos y todas esas cosas ¿no? que vivimos siendo humanos que incluso incluso cuando se usa la sexualidad el propio deseo sexual es utilizado para que otros ruidos externos que podría haber en ese momento incluyendo el teléfono o el que apuntabas tú o lo que fuera dejen de estar entonces ese propio deseo es reutilizado con gran sabiduría para que se mantenga un nivel alto de motivación y eso entonces motive a y al mismo tiempo se quiten ruidos adicionales claro y conectes lo que es la tierra la energía sexual siempre con el corazón siempre partimos de la base que si tienes esta experiencia mística sin haber abierto antes el corazón sin sentir amor realmente raya en la locura yo tengo mucha gente que viene a veces a verme que le ha pasado eso es una sensación de vacío mental nada te interesa es casi como una sensación de depresión que muchas veces se trata como depresión ¿sí? pero es gente que a veces lleva meditando mucho tiempo no mente no mente no mente no mente pero el corazón no está abierto claro es que realmente el sentimiento es fundamental en la experiencia de tal manera que el camino yógico que es el de rechazo del mundo rechazo de los sentimientos llega al momento a lo largo del buscador pero no en los ambientes cotidianos sino en el ambiente de la gente realmente son profesionales de la búsqueda que llega al momento que te das cuenta que sin sentimiento no vas a ningún lado porque al final el sentimiento es la lanzadera del alma hacia la universal es el fundamental el tema del sexo con el placer claro es que cualquier placer te puede llevar en la misma dirección porque el placer no está en los objetos eso es obvio placer es un asunto de la mente los objetos te lo despiertan entonces solamente siguiendo la vía escalando porque el placer tienes que llegar a la fuente de todos los placeres esa fuente de todos los placeres es lo inefable y la divinidad los anuncios los anuncios leviten otra vez recta final de este episodio del faro de alejandría íntegramente dedicado a algo tan de siempre y por desgracia tan poco actual como lo es el éxtasis una palabra que en el mundo de hoy en el estado del bienestar en la sociedad políticamente correcta casi suena a chino está proscrito de hecho no de derecho el éxtasis en el mundo de hoy y si es así y yo creo que lo es ¿por qué se proscribe o se ignora y se silencia y quiénes lo proscriben? yo creo que el origen es el círculo de Viena filosófico cuando eliminan toda posibilidad de metafísica eliminan todo soporte todo soporte teórico para la posibilidad de una experiencia mística yo creo que ese momento se castra el pensamiento occidental el círculo de Viena ya sabéis que se niegan eliminan de toda proposición filosófica cualquier término que no sea empírico entonces partiendo de ahí donde parte en toda la cultura de este siglo en todas las ramas no solamente de la ciencia sino de la sociología la filosofía etcétera han conseguido de alguna manera castrar el pensamiento y cortarle toda posibilidad de expansión porque no tiene un soporte científico adecuado y aceptable incluso considerarlo un delito no sé si Juanco Piñero se toma un hongo sagrado y tiene así una experiencia de éxtasis eso pues está violando la ley ¿por qué se llega a ese extremo cuando una experiencia de éxtasis en el mundo antiguo era absolutamente correcta existía se reconocía es que en occidente no hay cultura de experiencia mística son cosas hechos puntuales que suceden aquí y allá pero no hay hombre si hay cultura si es más lejos Santa Teresa que ha sido una de las personas que ha centrado no está dentro de una colección de textos una cultura muy antigua en la India es que hay una experiencia absoluta de experiencia mística es decir que toda persona que se dedica a la espiritualidad sabe exactamente lo que está buscando está buscando la experiencia mística que es el despertar de Kundalini y eso lo sabe desde que nacen porque es algo que lo lleva intrínseco en su personalidad no hay una cultura exacta de experiencia mística es algo posible que se puede conseguir y al que todo el mundo se dedica las nueve filosofías indias las nueve las seis ortodoxas las tres heterodoxas el fin de todas es la consecución de la experiencia mística por ejemplo los misioneros cristianos cuando se descubre América llegan a América entran en contacto con culturas chamánicas se topan con esas experiencias de éxtasis y las cocenan dicen que es pecado incluso las incluyen en los manuales del confesionario porque eso es un asunto de la teología cristiana la teología cristiana no considera la experiencia como una profundización en el sujeto no la experiencia cristiana según los teólogos es un producto de la revelación no hay nada personal tú puedes estar a lo mejor ser muy torpe tener una revelación por las cuestiones que sean y has tenido una experiencia mística el alinduino es una profundización hasta tu esencia sí es que nos han tapado los dos agujeros el de abajo y el de arriba ¿no? entonces sí es así entonces tanto el éxtasis a través del sexo es pecado el éxtasis místico también es pecado porque no se puede encontrar a Dios dentro de uno porque de esa manera te mantienen adicto a algo exterior y entonces para rellenar tu agujero necesitas comprar necesitas ir a los curas necesitas todas estas cosas cuando en realidad todo lo que necesita un ser humano para su felicidad está dentro es más corresponde exactamente a la experiencia de la cuántica de la física cuántica que llega al vacío pues no solamente cognitivamente mirándolo hacia afuera descubres el universo sino mirando hacia adentro descubres exactamente lo mismo es puramente científico tanto afuera como adentro es el gran descubrimiento panisádico que se desprende como corolario que el ser que busca la ciencia es idéntico al ser que busca el místico porque el alma interior es idéntico al alma universal y de ese punto de pensamiento es la única manera de establecer esas conexiones que tanto nos gusta hoy en día de física y mística de España o de los de los particulares pues representantes de la religión castellana en ese momento con los las chamanes locales pues es desastroso y podría haber sido un encuentro místico claro si se hubiera enfocado místicamente desde lo que se ha llamado la concordancia oppositorum habría sido muy revolucionario habría sido extraordinario pero ni llegaron allí místicos sino que llegaron gentes en una actitud de convencer a los otros de algo y llegó muy articulado el ramo militar el ramo religioso y la representación del rey a convencer a los otros hubo momentos sutiles donde más que por misticismo fue por humanidad entonces Bartolomé de las Casas pues por humanidad y un cierto practicismo pues dijo oye que sí que tienen alma que mejor traigamos negros en vez de indio porque el indio se muere muy rápido si los pones a trabajar entonces no se produjo ese encuentro ahora lo que sí que yo he visto es que el misticismo es un fenómeno transcultural cuando entran místicos de culturas distintas es decir si estamos hablando lo mismo oye pues que risa y que bien siguiente es más el único lenguaje universal que existe es el del místico pero lo que dice el místico es lo mismo en una lengua diferente resulta maravilloso que en cierto modo el misticismo chamánico sea en algunos momentos arcaico bien de acuerdo puede considerarse así lo dijo el Elíade ahora que el misticismo tiene unos problemas para el estudio científico porque entra de esos estados modificados de conciencia como la propia imaginación como estudiar científicamente la imaginación bueno pues una de las formas es el estudio científico de la creatividad pero no es sencillo como estudiar el dormir y los sueños ahí la ciencia está haciendo unos progresos muy interesantes pero te planteas cosas como el sueño en los ciegos o la hipnosis como hipnotizar sordomudos resulta que se puede pero hasta que enganchas el modo entonces fenómenos de experiencias cercanos a la muerte son estados modificados de conciencia en los cuales la conducta lo que le está pasando a la persona vista desde fuera no es tan importante como lo que le está pasando en ese mundo de la vivencia ocurra la vivencia adentro ocurra afuera yo creo que hay otro factor que explica el hecho de que el éxtasis en el mundo occidental contemporáneo tenga mala prensa y es que el místico cualquier místico de cualquier entorno cultural es siempre un rebelde frente al derecho positivo es una persona que atiende al derecho natural y a la ley de su conciencia y que se revela siempre contra el sistema sociopolítico económico en el cual está inmerso la religión cristiana quienes serían los especialistas en el éxtasis quizás las monjas de clausura por ejemplo y que están encerradas no pueden tener contacto con el mundo exterior pero es un predominio de que si tú te encuentras a alguien tú le dices ¿qué haces? no le dices ¿en qué éxtasis andas montado? en cambio cuando te encuentras con los mexicanos indios ahí te saludas arriba es ¿qué has soñado esta noche? porque el mundo de los sueños y lo que hayas tú por ahí elaborado es lo bueno incluso el hacer entonces aquí está zaprimao el no hacer que es una de las entradas en ese mundo es contrario de todas maneras yo creo que las alucinaciones de los sueños que es un fenómeno común y que es de los pocos que alucinamos casi todas las noches durante muchas horas es un fenómeno común ha tenido muchas teorías naturalmente y están desde mi conocimiento y porque yo también he estudiado un poco el tema del sueño están en crisis prácticamente la teoría psicoanalítica ha caído en una crisis profunda pero si no se lo ha dejado llegar quiero decir ha estado tan 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 en crisis y sobre todo en Estados Unidos que es donde triunfó inicialmente prácticamente en estos momentos se dice que Freud is dead Freud ha muerto posiblemente a lo mejor haya que volver a Freud en algún momento pero incluso en la teoría de los sueños la idea desde el punto de vista biológico yo siempre hablo de lo mismo es que es caótica es decir caos en ciencia es justo lo anticientífico es decir o hay caos o hay cosmos es decir no se puede decir caos pero es un poco la situación actual pero no que en la ciencia de última hora la teoría del caos el paso del orden al caos bueno exactamente vacío y forma entre Gini y Yang desde otro punto de vista es decir que el contenido de los sueños no tiene sentido y que es una cosa absolutamente casual no causal aleatoria eso es un poco la interpretación que hay hoy día de los sueños incluso se interpreta que es una forma especial de conciencia vigil es decir hoy se habla no solamente que estás despierto y dormido sino que estás despierto imaginando en una fase del sueño que es el sueño ren como sabéis el sueño es fragmentado y hay periodos y otro y después el estado sin conciencia estos son los los estados que ahora un poco se están tratando de crear me gustaría que no equivocara es esto con un estado místico porque los sueños todavía pertenecen al ámbito de la mente y yo por ejemplo después de esa experiencia he estado muchas noches en absoluto reposo pero sin estar dormida entonces no hay sueños estás totalmente consciente de absolutamente todo pero en absoluto reposo pero ahí no hay sueños o sea no hay cosas de la mente no hay no hay alucinaciones no hay sueños no hay absolutamente nada más que lo que es sí hasta en ayahuasca cuando traspasas esa barrera es igual no hay sueños y no hay alucinaciones es todo tan nítido y tan claro y tan perfecto como es sí pero quizá la madre del cordero de todo esto sea la pugna entre el pensamiento monista y el pensamiento dualista occidente tiende a un pensamiento dualista oriente tiende a un pensamiento monista y eso a la larga se paga son dos mundos son dos maneras de plantearse la realidad la filosofía absolutamente contrapuestas estoy absolutamente de acuerdo el dualismo cartesiano que sin duda hizo que naciera la psiquiatría y que nacieran las ciencias de la mente etcétera hoy día se considera que es un impedimento para progresar en la ciencia del cerebro y de la mente estoy absolutamente diciente pero no es fácil resolver desde el punto de vista occidental ese problema el nacimiento de la psicoterapia que se puede colocar en el pues prácticamente en el año 500 antes de nuestra era pues resulta que surge y esto lo comenta en la inentralgo cuando a la suministración de pastillas o de hierbas o de lo que fuera le acompañaba una cosa que él llamaba logoscalos bellas palabras esto quiere decir y lo apuntabas antes que mientras que el antibiótico se lo damos a cualquiera y la dosis más o menos está clara cuando entramos en el mundo de la mental o del psicofármaco el entorno las palabras previas el ritual tienen un papel muy serio sin duda esa dimensión de la persona es la que es una desgracia que en el mundo este en el que vivimos esté tan perdida y uno de los intentos que hace aquí es recuperar ese mundo con el nombre que queramos le queremos llamar el alma el espíritu porque la realidad está muy desanimada me preguntan si no hay tanta depresión con todos mis respetos a la especulación que es absolutamente legítima pero quiero decir que como la ciencia explica poco aunque lo explica muy bien y por causas muy inmediatas hay muchos aspectos que la ciencia no permite los orígenes las grandes preguntas del hombre pues todavía la ciencia apenas pregunta y ahí viene la segunda etapa que es la especulación y el nivel especulativo por lo que estoy viendo pues es alto y supongo que eso a través de la especulación pues irá adquiriendo conocimiento como la religión en su momento fue una fuente de conocimiento de alguna forma había que explicar el mundo ¿no? como fuera un momento de la religión pero tampoco consiste en que digamos fuera dualidad porque el mundo en el contexto en el que estamos envueltos es un mundo de sujetos y objetos es decir fuera dualidad quiere decir vámonos todos al espíritu porque es que fuera del espíritu todo es dualidad entonces la voluntad es buena romper la dualidad pero eso necesita un proceso previo tremendamente fuerte te encuentras en un mundo de místicos que han llegado a la experiencia mística porque en ese espacio no hay dualidad todo el mundo se considera un parte de lo mismo pero eso es un proceso a un lugar al que hay que llegar no se puede no se puede partir intelectualmente ¿cuándo nace en todo por ejemplo la ciencia vamos a ver si me explico hay muchísimos periodos de la historia de muchísimas sociedades que no hay lo que pudiéramos llamar un misticismo integral que no rechace la realidad exterior que no rechace el cuerpo que no rechace entonces también surgen fenómenos como la ciencia o el racionalismo de digamos tomar esos campos que el misticismo ha rechazado pero no tendría por qué haberlo rechazado si fuera un misticismo integral una cosa es la teoría como de ser y otra es la práctica y podemos ver entonces la ciencia ha empezado a dar resultados es muy especulativo también el misticismo o los misticismos o muchas teorías espirituales entonces también hay que entender que la humanidad o en ciertas sociedades o en ciertos momentos históricos se considere bueno hay que ocuparse también de esto un poco y empieza encima a dar resultados bueno ahora está tampoco así hace tan poco porque ahora se habla más de estas teorías nuevas científicas pero algunas tienen un siglo ya o poco le falta es un siglo comparado con la historia y la prehistoria lo que yo quería decir es que aquí entramos otra vez en debate si es no dual o si es dual pero es que es las dos cosas es no dual y dual la consciencia que observa la dualidad pero sin dualidad pues no habría cuerpo no habría mesa no habría nada de lo que hay aquí entonces la dualidad es solamente la consciencia que sin identificarse con la dualidad de repente se retira y la observa pues ahí queda eso pero es es todo junto no es dual o no dual eso lo que has dicho puede ser perfectamente cierto yo no lo sé pero lo que sí sé es que se puede malentender si alguien te escucha a ti dice yo para tener el éxtasis no puedo tener seso entonces reprime esa sexualidad en un momento que para nada va a conseguir reprimiendo su sexualidad sino que va a ser un desastre más bien la represión es el peor de los caminos también yo me refiero al hecho de depende de lo que estés buscando si estás buscando tú no lo has dicho si estás buscando un equilibrio contigo mismo una armonía a cierta manera de comportarte adecuada el sexo la importancia del sexo es fundamental para que esa relación funcione adecuadamente ahora si estás buscando una experiencia directa de Dios que es lo que busca el místico no hay un texto ni místico ni la historia de la filosofía de la mística de los místicos no hay un solo caso en que en el contexto de la experiencia espiritual mística en el sugrado extremo haya cabido se haya podido integrar la cuestión no solamente sexual sino la de los placerse de los sentidos porque es el precio pagado por el conocimiento supremo no, no, perdona es que el Tao donde también existen determinadas técnicas de sexualidad sagrada yo creo que hay una simultaneidad hay una simultaneidad del uno de la dualidad y las diez mil cosas y todo eso está en simultáneo y cada uno de nosotros puede elegir a veces libremente y otras veces según le venga dada el dónde está si en la unidad en la dualidad o en las diez mil cosas y la felicidad a veces tiene que ver con dónde estés en los dos sitios al mismo tiempo los tres porque si tú puedes estar haciendo el amor y estar con la mente completamente aquí y ahora entonces estás en ese estado puedes estar cocinando y estar con la mente completamente aquí y ahora estás en ese estado de santidad puedes estar aquí mismo y estar completamente aquí y ahora entonces una cosa no quita la otra pero por ejemplo Fernando el despertar de Kundalini estamos hablando de diferentes cosas el despertar de Kundalini va acompañado en gran medida es una experiencia corpórea va acompañado de una serie de manifestaciones agresivamente corpóreas es una experiencia mística el despertar de Kundalini pero precisamente el despertar de Kundalini exige una concentración absoluta de todos los niveles de conciencia sensual, intelectual sí, pero hay otro también todo ha desaparecido ya la energía se ha olvidado del mundo se ha vuelto hacia adentro se ha concentrado el chakra monadara y entonces empieza a ascender pero ese ascenso de Kundalini si no se ha eliminado toda atracción todo deseo todo apego todo disfrute con anterioridad me parece triste decirlo pero ese precio apagar por el ascenso de Kundalini que toda la energía en todas sus manifestaciones diversas la percepción en el olor el pensamiento todo ese deseo hacia el mundo se tiene que olvidar absolutamente es que yo no sé en un espacio místico ahí tiene razón porque por ejemplo el tantra lo que hace es acepta absolutamente todo entonces el camino para el despertar es de aceptarlo todo de vivirlo todo de saturarte de todo de repente la mente se retira sí ya no tiene deseo se retira se cansa y va hacia adentro y es verdad que en el proceso antes de despertar hay una trayectoria que puede ser más larga hay una renuncia hay una renuncia de un nivel que en estos contextos que nos movemos no se puede entender es que no te puedes permitir o sea es que nada cero de cero porque hasta que ese cero hasta que ese cero no se produce no hay experiencia los cámaros decían al hombre justo todo le está permitido claro porque el hombre justo solamente desea porque el hombre misto porque el hombre justo solamente desea ese contacto interior con Dios bien para el cual es imprescindible la ausencia de toda presencia sensual y de placer porque es que si no la energía que te levanta se va por esa dirección pero puede seguir el camino de eliminar todo deseo claro o puede seguir el camino de simplemente aceptarlo todo hasta que por naturaleza de repente se retira que es lo que me pasó a mi el último paso de la búsqueda si que fue una retirada total pero ya pues que fueron dos meses de mi vida cuando anteriormente la meditación o puede ser siete años o dos días exactamente o puede ser dos años todo contexto de la mente todo sensual y desaparece se podría decir que amar es como el mar en el sentido de que en una canción de Sheila Sandra dice refuses no river el mar no renuncia a ningún agua todo lo que llega es bienvenida y acaba transformándose entonces de alguna manera el amor como que lo aceptas todo y va hacia adentro permitiría entrar en éstasis en la medida en que aceptas hacia adentro y te acabas fundiendo pero es otra vez lo mismo una cosa es el éxtasis o el estado otra es cómo se llega y ahí hay muchas vías y otra es cómo contamos que hemos estado viajando yo solamente puedo por mi experiencia y con la gente que yo he convivido el mundo realmente gente profesional solamente hay una vía que es la devoción es la única manera porque es el sentimiento que te eleva bueno otro asuntillo si me lo permitís la mayor parte de los nombres propios de místicos que han llegado hasta nosotros eran se refieren a personas que se movían en una determinada órbita religiosa la cristiana la musulmana la budista la hinduista la taoísta en la que fuera eso significa que para acceder al éxtasis es necesario el ámbito de una religión o puede y debe ser una experiencia pura sin conexiones culturales mi opinión es que la experiencia mística es una universal y que se produce en cualquier contexto y que simplemente está relacionada con el despertar del amor universal si el amor universal el amor universal el afecto supremo se despierta da igual porque vía cultural hayas venido por donde ha ido entonces por qué tantos místicos se disfrazan de cristianos de musulmanes de hinduistas para salvarse la religión de la sociedad es una simulación es una defensa propia para evitar ruidos para evitar ruidos e interferencias externas a lo mejor eso evita ruidos e interferencias externas si te hicimos la interpretación posterior de uno en uno Juanjo, Fernández no solo que estás diciendo los que hemos conocido tú mismo lo estás diciendo ya los que hemos conocido seguramente en la historia de la humanidad ha habido muchos más místicos anónimos que no hemos conocido tú piensas China por ejemplo cuánto India o cuantísimo pero se tiene un poco la impresión de que cuando una determinada iglesia una liturgia un dogma una doctrina se enfrenta al fenómeno de la mística se queda desconcertado el papa de turno el obispo de turno el pope de turno lo que sea y no sabe qué hacer y a veces dicen bueno vamos a hacerlo santo y otras veces dicen vamos a debollarlo vamos a quemarlo ¿no? Sí, porque es que en el momento Miguel de Molinos por ejemplo y San Juan de la Cruz o Santa Teresa en el nivel místico pues se ríe del propio símbolo que le ha llevado al nivel místico y acabas muriéndote de la risa de Buda de la bandera de la propia religión y con frases que hay que decir del San Agustín ama y haz lo que quieras no sé qué bueno porque has estado ya en un punto entonces eso es subversivo para la gente no mística entonces ya yo he dejado claro que para llegar a la experiencia mística hay que haber vivido el mundo antes no se puede rechazar el mundo porque la existencia tiene un concepto narrativo muy fuerte y no puede pensar que todo esto se ha creado para rechazarlo la belleza del tantrismo que se enfrenta a la Advaita es que el Advaita rodea al mundo y el tantrismo se mete por el medio esa es la gran belleza del tantrismo de Cachemir porque para mí el tantrismo es el chayismo de Cachemir es la gran belleza del tantrismo hay que vivir el mundo el niño tiene atravesado yo también de niño me imagino que otras personas el niño tiene larísimas experiencias místicas incluso más a menudo que el adulto es que estás aquí y ahora es que estás aquí y ahora no tiene sentimiento del pasado no tiene sentimiento entonces probablemente a lo mejor los especialistas en el cerebro las experiencias te llegan de una manera más espontánea más intuitiva más directa lo cual no criticas experiencias místicas hay capacidades que se van perdiendo ha habido estudios tú lo sabrás de la telepatía los niños tienen más que un adulto y cuanto el niño más pequeño la capacidad de leer el estado emocional del otro que incluso lo tienen los perros o muchos animales pues leen el estado emocional del otro claro en la medida en que el niño deja de ser niño se hace adulto y empieza a generar su mundo sus necesidades y el que hay de lo mío estás menos atento a lo que está pasando fuera y llega un momento en que más que las experiencias tícaras por la edad se detienen el hinduismo está perfectamente estudiado para mí no es una experiencia mística para mí es el reconocimiento de lo que siempre has sido y siempre serás para mí es que eso es la muerte y esa es la vida o sea no es una experiencia no es un estado que luego se va ese es el estado que dices ah es que yo siempre he sido esto y me acuerdo cuando era niña cuando era niña yo tenía ese estado y me acuerdo porque ese era mi estado luego me acoracé luego me puse pensamientos aquí delante para saber quién soy y tal y cual pero cuando vuelvo ahí digo ah este era mi estado es verdad en ese momento ya no tienes miedo a la muerte no te digo que no haya miedo biológico pero te puedes dejar ir porque sabes que es eso a donde vas es una disolución y lo sabes el personaje te puede volver a identificar con él otra vez y vuelve a empezar exactamente pero hombre es que yo creo que hay una teoría permitidme desde el punto de vista ahora de aprendizaje porque yo soy neurólogo y estoy un poco un poco admirando vuestras experiencias yo creo que extraordinarias experiencias extraordinarias por lo menos en la cultura occidental no son comunes estas experiencias excepto en gente que tenga drogas o en psicóticos quitando esos elementos son muy raros entonces hay como si el hombre tuviera varios hombres hubiera un hombre puro limpio eterno dentro ¿verdad? que va desapareciendo por las razones de la vida del entorno del sistema eso es el ser el yo profundo y todo lo demás es ego etiquetas que te van adhiriendo exactamente entonces bueno pero eso no deja de ser una teoría ¿no? es una teoría que puede ser útil para explicar determinados fenómenos como estáis haciendo ¿no? pero claro a mi me cuesta un poco llegar a estos conocimientos lo digo estoy aquí un poco viendo este debate un poco al margen en gran parte bueno ya dije yo que veías los toros desde la barrera es que para la mente es difícil de entender ¿sí? igual que es difícil de explicar no es que no se puede explicar porque es antes de la mente realmente la experiencia mística confiere a la persona que la tiene una certidumbre absoluta no dudas es así ahora no lo puedes explicar no puedes convencer a otro solo hay una forma de convencerle que es que él también tenga una experiencia mística en ese momento se entiende hay una manera de verificarlo además que es en la conducta oye y por la cuenta que me trae ¿importa la edad? ¿hay edades en el hombre más proclives a la experiencia mística que otras? no hay ninguna base científica para decirlo hay una sensación una intuición bueno pero hay una experiencia se aumenta las grandes experiencias místicas entre los conceptos que no viven del libro sino que viven de la experiencia que se han dedicado en su vida a ello hablan de que si a los 35 años no has tenido una experiencia lo vas a tener difícil porque a los 35 años parece ser que cada 6 hay 5 cuerpos o 6 cada uno tiene más 7 años 5 por 7 35 pero de hecho pero si a los 35 la has tenido que es mi caso ya puedes seguir teniéndolas hasta que te mueras eso ya es más dudoso yo creo que con la edad se cristaliza el mundo pues dependerá el tiempo que te lleve en vivir el mundo ¿no? cuantas más cosas quieras vivir en el mundo más experiencia las 35 parece la edad que se atribuye a Jesús en el momento y a Dante y a tantos héroes iniciáticos los 35 parecen ser la edad adecuada para la experiencia mística definitiva bueno ya a veces escuchaba esa misma versión de mi padre para subir al Everest a partir de ese momento quizá físicamente la cosa no está tan natal pero a la vez lo que llamaríamos sabiduría experiencia de la vida el saber por dónde van los tiros entonces sería como a partir de esas edades mantener una frescura juvenil o de niño que te permita por ejemplo seguir soñando yo estoy convencido que Fernando sigue soñando tanto más como a los 35 planes futuros el único que aquí puede ser que tenga 35 años es Juanjo Piñeiro estaba buscando la fecha de tu nacimiento en la solapa pero no viene ¿cuántos tienes? pues ahora 39 me parece no he llegado a los 40 existe en el fondo de las células además de su mortal memoria genética una mente solar e inmortal capaz de abrir el camino a otro ser después del hombre Satprem todos los sistemas el zen el hinduismo el cristianismo son pamplinas quien se somete a un sistema a un método a un mantra es incapaz de ver lo verdadero Krishnamurti la linterna la linterna de la experiencia solo alumbra al que la lleva proverbio chino no debes buscar una doctrina perfecta sino tu propia perfección la divinidad está en ti no en los conceptos ni en los libros Germán Gese envié mi alma a la región de lo invisible con un mensaje y volvió con la siguiente respuesta yo soy mi propio cielo y mi propio infierno Omar Krishnam hasta aquí el faro de Alejandría hemos hablado del éxtasis con la tantrica Ástico López con los escritores Juan José Piñeiro y Fernando Díez con el psiquiatra José María Poveda y con el neurólogo Esteban García Learristol mi gratitud a todos ellos y también a ustedes por prestar oídos a las voces del silencio mediten y déjense llevar acunados por el flujo del universo hasta donde la meditación les lleve será segumente al infinito dentro de siete días volveremos a volar a ras de tierra buenas noches ¡Gracias!